Bueno, venimos con toda la cobertura internacional, todo lo que sucede en el mundo, minuto a minuto, con nuestra colega, nuestra corresponsal desde Europa. Estamos desde España con Vicky Cosentino. Ahora sí, Vicky, ahora te puedo ver. ¿Cómo estás? Bien, muy bien, muy bien. Desde aquí, desde Sevilla. Bueno, contenta de estar nuevamente con ustedes en este maravilloso día viernes. Bueno, qué lindo lugar, Vicky. Siempre nos traes algo lindo para compartir. Viste, donde te traje, te traje al Ayuntamiento de Sevilla, Antigua Casa de la Moneda, no por casualidad, sino porque además de ser precioso, y como están los Grammys latinos en esta ciudad, como ya han abordado a lo largo de la semana, fue el alcalde, nuestro intendente, digamos, lo que sería para nosotros intendente, el que dijo que hasta ahora los Grammys están dejando aproximadamente 100 millones de euros en la ciudad, lo cual las cuentas dan bien, porque el gasto que tuvo Sevilla en traerse los Grammys fue de 23. Así que dan las cuentas. Están todos contentos. Muy bien, Vicky. Bueno, ¿qué te parece si comenzamos con toda la información? ¿Qué nos traes para hoy? Contanos. Bueno, vamos a hablar, por supuesto, de la investidura de Pedro Sánchez, quien se consagra nuevamente presidente de este maravilloso país. Recordamos que en este país el sistema democrático es una democracia monárquica, es muy diferente a lo que ocurre en nuestro país. Aquí se llamó a elecciones durante el verano europeo, estamos hablando del mes de julio. Incluso quien recibe mayor cantidad de votos es el partido opositor, el PP, Partido Popular, que es de extrema derecha, o de derecha, como algunos se ofenden cuando se les dice extrema derecha, fue quien recibió de la población la mayor cantidad de votos. Acá las elecciones no son obligatorias, va a votar el que quiere, no es como nuestro país, que bueno, estamos próximos a ellas y es todo un acontecimiento más allá de las circunstancias que rodean nuestras elecciones. Bueno, sacó más votos de la población el Partido Popular, pero no consiguió que los parlamentarios, es decir, lo que sería algo equivalente a nuestros ministros o al Congreso, que al menos 173 de ellos lo apoyaran. Y es en este momento donde empiezan las negociaciones, negociar con otros bloques que puedan darle este voto de confianza a quien va a presidir para que pueda investirse como presidente. Bueno, no lo logra en su momento el PP, por lo cual es llamado entonces el PSOE quien preside Pedro Sánchez. Y él sí lo logra. Recordamos que con una propuesta y una negociación que fue muy revolucionaria, que trajo aquí muchas protestas con esto de la ley de amnistía que se pretende dar a la región de Cataluña, por todo lo que fue el proceso allá por 2017, un proceso en el que se llamó la población para preguntarles si ellos querían ser parte de España o no. Esto descantó en que quien dirige esa zona tenga que huir de España y estar en Bélgica exiliado los últimos cinco años. Y bueno, fue con esta persona que dijimos con quien Pedro Sánchez se reunió para conseguir los votos que necesitaba, que son al menos 176 escaños, pero él consiguió 179 y de esta forma finalmente, bueno, se inviste como presidente nuevamente de este país. Es la tercera vez ya que va a presidir este país. La primera vez fue en 2018 cuando Rashói fue expulsado como presidente y él toma el lugar como presidente de funciones. La segunda vez ya fue como una votación a la que están acostumbrados aquí. Y esta, la tercera vez también, ¿no? Algo para nosotros los argentinos de alguna manera extraño, que la segunda fuerza más votada es quien termina presidiendo el país. Para esta, sí, muy rarísimo, para esta ceremonia de investidura hay un protocolo, una tradición, se jura ante el rey, ante la constitución, se habla en el parlamento, de hecho, fue muy... en redes sociales hubo un poco de revolución al respecto, porque Pedro Sánchez en su momento, a la hora de hablar, a su opositor del PP, Feijói, de alguna manera hizo alguna especie, podemos decir, de chiste, ¿no? De sobrarle un poco al respecto de no ser ganador, por las palabras que Feijói dijo antes. Fue verdaderamente un poco grotesco lo que sucedía, se hizo réplica en redes sociales, porque se le decía, justamente, Sánchez le decía Feijói, y se reía en su cara. O sea, fue muy raro. Claro, como modo de burlar. Fue muy raro. Sí, fue raro, raro y muy comentado. A pesar de esto, y por todas las manifestaciones que se hicieron en contra de Pedro Sánchez por esta ley de amnistía, que es la forma en que logra estos 179 votos para ser presidente, que es negociando con la región de Cataluña, no es solo la noticia del día, digamos, en función de noticia amarillista, si se quiere. Sí, porque por otro lado, también algo que llamó mucho la atención y que es muy criticado, un grupo de militares que ya no están en funciones, podemos decir jubilados, escriben una carta a sus, digamos, colegas, a los que sí están en funciones, llamándolos a que realicen un golpe de Estado. Estamos hablando cerca de 50 militares pidiéndole a la Fuerza Militar de España que le hagan un golpe de Estado y saquen a Pedro Sánchez de funciones. Esto, por supuesto, fue la bomba fría del día, que se ve un poco desdibujada por todo lo que son los gramis latinos en esta tierra, que se ocupan, digamos, de las primeras noticias en todas las planas y en todos los portales, pero, por supuesto, al respecto va a haber una investigación, porque en plena democracia no se puede llamar a un golpe de Estado, eso no ocurre en Europa y no ocurre en el mundo y no está bien hecho, por supuesto. Por lo que esto también fue una noticia muy fuerte en el día de hoy. ¿Del Partido Popular hicieron alguna apelación para una repetición electoral? No. Acá todo lo que sucedió y la forma en que sucedieron las elecciones está bajo la ley de la Constitución. No ha pasado nada que no esté bajo la ley. La ley dice que se hace de esta manera. El que tiene más votos de la ciudadanía debe conseguir la mayor cantidad de votos de Parlamento. No existe el famoso balotage, por así decirlo. No, no el balotage, sí, a lo mejor sí. Por ejemplo, si Pedro Sánchez no hubiera conseguido sus... Los 179 votos. Ahí sí se llamaba nuevamente a elecciones, porque los otros partidos consiguieron un porcentaje muy pequeño de la votación de la población. Estamos hablando de muy poca gente que votó partidos más pequeños. Ahí sí se vuelve a llamar a elecciones. Pero los pasos a seguir es que si el primero no lo consigue, no lo consigue el segundo, sí se llama nuevamente a elecciones. Y con respecto a las movilizaciones, Vicky, ¿hubo por estos días? Siguen habiendo manifestaciones, sobre todo esto ocurre en Madrid, frente a la sede del PSOE, que es el partido que preside Pedro Sánchez. Sigue habiendo con disturbios, con personas que se llevan, por supuesto, apresadas. Fuego, prenden fuego algunas cosas que encuentran en el camino. Sí, han sido un poco violentos, pero estamos hablando también, a ver, a lo que estamos acostumbrados nosotros, ¿no? Porque decimos, bueno, de afuera se ve una noticia, o sea, está bien, son 4.000 personas protestando por algo. Pero sacándolo al contexto de que estamos hablando de un país que tiene más de 35 millones de habitantes, que 4.000 personas estén protestando frente a una sede. Y, bueno, es una masa de gente importante, pero llevémoslo a nuestra realidad argentina. Cuando en Argentina se arman este tipo de protestas, no hablamos de 4.000 personas. Hablamos de otro tipo de manifestaciones, otro tipo de violencia. Claro. Y más allá de eso, que acá está todo muy organizado, o sea, antes de que llueva ya tienen los paraguas, no salen a comprar paraguas cuando empezó a llover. Todo esto ya está muy organizado desde antes, de cómo va a ser el operativo antidisturbios. Los dejan, por supuesto, por una cuestión de libertad, manifestar su disconformidad y tal. La policía interviene cuando alteran el orden público. Vicky, ¿vos sabés qué? Bueno, justo estamos de cara a las elecciones que se realizarán este próximo domingo en la Argentina. Estamos hablando del ballotage, finalmente. Y en el discurso inaugural que hizo Pedro Sánchez, criticó al candidato de la Libertad Avanza, Javier Milei. ¿Estabas al tanto de esto? No estoy al tanto de eso, pero sí te puedo decir que Javier Milei, dentro de este país, por ejemplo, en lo que he hablado con jóvenes, están muy enamorados, de alguna manera, de su personalidad, de su propuesta y demás. ¿Qué pasa? Pedro Sánchez es de izquierda, digamos. Entonces, no es nuestra izquierda, pero es socialista, ¿no? Entonces, el socialismo con las ideas de libre comercio no tienen los mismos ideales. O sea, que Pedro Sánchez critique a Javier Milei tiene que ver con que dentro de su partido se habla de otra cosa. Es un partido socialista que no va detrás del libre comercio, etc. En cambio, Javier Milei sí va detrás del libre comercio, y a lo mejor en ese aspecto sí Javier Milei tenga más que ver con el Partido Popular que con el PSOE. No con Vox, que sí Vox es otra fuerza acá política importante, que ese sí es extrema derecha, que ya se pasa, digamos, de libertario a otra cosa. Bueno, Vicky. Pero, bueno, yo lo atribuyo más a eso, a que es un partido socialista con ideales más socialistas, pero aún así no se comporta como nuestra izquierda en Argentina, por ejemplo. Bueno, Vicky, ha sido muy completa toda esta información acerca de Pedro Sánchez y de su nueva investidura. No sé si querés agregar algo más. Nada más, Sevilla muy concurrida, como siempre, como les comentaba hace pocos días, respecto a los Grammys latinos que se llevan la mayor parte del turismo hacia ellos. Bueno, Shakira... ¿Qué países visitaron? La gran ganadora. Sí, ¿qué países? ¿Qué países? Sí. Y acá vienen, bueno, mucho europeo, mucho europeo, muchos países bajos, Inglaterra, Austria, Suiza, Alemania, mucho francés, y últimamente mucho asiático también. Mirá, qué lindo. Bueno, Vicky, muchas gracias por toda la información. Que tengas un hermoso, lindo día, un hermoso fin de semana. Bueno, para ustedes también, un beso muy grande, que tengan un muy buen viernes, y bueno, y unas, esperemos en paz, elecciones, y que nuestro país pueda avanzar. Esperemos, que así sea, Vicky, muchas gracias. ¡Gracias! Vicky, muchas gracias.